Se estaba hablando bastante del futuro de Erling Haaland de cara a 2024-2025 para su posible fichaje por Real Madrid o FC Barcelona, eran los dos equipos que más relacionados estaban siendo pero ahora será una nueva vía y es la del PSG que estaría dispuesta a ficharlo incluso en el próximo mercado de verano y es que ya sabemos que el PSG va a ver las salidas de Messi y de Neymar y estarían buscando nuevas incorporaciones para poder suplir estas bajas y se dice que podrían ir a por el fichaje de Erling Haaland ya sabemos que el PSG económicamente es uno de los equipos más fuertes del mundo por no decir el que más junto al Manchester City, el equipo en el que está Haaland por lo que el City no tiene ningún tipo de intención de vender al jugador en el próximo mercado y tampoco es un equipo que tenga esa necesidad así que habrá que ver qué acaba pasando en un futuro pero el PSG parece que también se mete por medio de su fichaje por lo que complica más la vida aún al propio Manchester City, al Real Madrid y al FC Barcelona para poder incorporar al jugador en un futuro